Y ahí está la... ¿Qué diablos es eso? Muy importante, antes de comenzar el video Les voy a dar Cómo conseguir una pieza de corazón Gracias a la máscara que vamos a conseguir Quédate hasta el final Para verlo Bienvenidos a todos, bienvenidos hermanos Gamer, yo soy JDR y hoy vamos a grabar Cómo conseguir la máscara De Camaro No, ese Camaro no Camaro Muy bien, para ello vamos a salir del reloj Y nos vamos a dirigir a la derecha Y luego a la izquierda Vamos a tener que salir del castillo Esta máscara se consigue Durante el primer día A las 2 de la mañana Que vendría siendo el segundo día En la madrugada Se salen de aquí y se van a la derecha Van a llegar lo que es una roca Aquí todo derecho una roca Con varias piedras Y ahí va a aparecer Camaro que Si no me equivoco es como una bailarina ¿Dónde está? Ahí está Esas rocas son las que le digo Creo que es una bailarina Me acuerdo que nos daba una pieza De corazón Entonces aquí va a aparecer Camaro Pero a la 1 de la mañana O a las 12 No me acuerdo Ahorita yo les digo Entonces Yo vuelvo Voy a cortar el video Hasta que sean las 12 Y ya vuelvo Y ahí está la ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso? No me acordaba Que era así este vato Bueno en fin Este vato nos va a dar la máscara de Camaro Ya me acordé Tiene su cara Porque creo que el vato es algo de la luna Bailador de la luna Entonces él como que se muere Pero quiere transmitir su legado Entonces Tienen que tocar una canción Que es la de curación Este vato lo que va a hacer Es que se va a morir Entonces nos encomienda Ser un bailarín de la luna Si Si este video Llega A 10 likes nada más 10 likes nada más Hago el baile de este vato En calzoncillos Igual que Se los digo así Ahí está la máscara de Camaro Que es la que decía No me acordaba Que fuera una cosa tan horrible Y pues cuenta con nosotros Para ser bailadores de las dos Y con esto El pobre Camaro Muele Como pieza extra Como regalo sorpresa Del video Si usan la máscara de Camaro Que es la que nos dio Hasta toda fea Y hablan con ellas No nos hables Observen Observen perras Así se baila Así se baila La mejor máscara del juego La cara de que Para esto me pagan Gracias por enseñarnos Aquellos pasos Tú eres nuestro maestro Ahí tal Y nos da una pieza de corazón Muy importante Valió la pena Gracias, gracias, gracias Gracias No hay que aplaudir Y esto sería todo por el video Yo soy JDR Y hasta la próxima Bye Bye chau Chau